WTF ¿Dónde estás? ¿Estás adentro? ¡Oh! ¡Es gente de línea! ¡Es gente de línea! ¡Hijos de puta! ¡Me mató! ¡No! ¡Gente equivocada! ¡Gente equivocada! ¡No te preocupes elfo mío! ¡Yo te rescataré! ¡Ay no! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Al agua también! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que dé a los puntos! ¡Sube! 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 ¡Aguanta! ¡Oh! ¿Quieren...? Ok. Voy a llegar. ¡No se preocupen! ¡Salta viene! ¡Salta ¡Viene ya! ¡Les voy a dar un regalito ¡Que les va a gustar! ¡No me importa que me vayan a cobrar su puto ¡Carro! ¡Carro! ¡Miren lo que tengo! ¡Que yo maldita sea! ¡Y muérense! ¡Muérense! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Me cobraron 1500! ¡Uh! ¡Mate a los dos, güey! ¡A Santa le habrá gustado! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mister Banana! ¡Me volteo! ¡Me volteo! ¡Me volteo! ¡Please! ¡¡Ay! ¡Pallo, fallo! ¡Y tu mueres! ¡Oh, oh, oh! ¡MG! ¡MG! ¡Ujue! ¡Qué idea! ¡Ahorita! ¡Ahorita que veas este video! ¡Ahorita que lo veas! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Rápido, rápido! ¡Tienes juguetes! Wey, wey, ¿tú qué haces? ¿Qué era más que nos quieren matar? Algo Ok, ten cuidado, ten cuidado Santa Claus viene hoy ¡Oh, sí! ¡Oh, lo hice! ¡Lo hice en el aire! ¡El otro, el otro! ¡Wey! ¡Oh, te estamos esquivando! ¡Mátalo, sí, wey! ¡Mátalo, mátalo! ¡Wey! Debes decir que no estuvo épico lo que esquivamos Y lo matamos en el aire ¡Santa viene ya! ¡Muele el tiempo que los vaya a matar a todos! ¡Mi duende! ¡Duende mío! ¿Dónde está, señor? ¡Soy Santa! ¡Endó polo va a fallar! ¡Fuck the police! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Je, je, 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 je! ¿Ehh? ¿Tres? ¿Y qué tiene tres? ¡Je, je, fey! La policía es que lo chocó Ok, ok, ok Si lo viste, ¿verdad? ¡Ah! No, no, no Mira lo que tienen ¡Mira lo que tienen! Reparte, reparte, reparte ¡Mira lo que tienen! ¡Mira lo que tienen! Mira lo que trajeron Mira lo que trajeron Saca, saca Ok A ver, a ver ¡Corre, corre! Necesito llamar Necesito llamar a Pegasus ¿Te mataron? Mi Buzzard, mi Buzzard Mi Buzzard ¡Lo necesitamos! ¡Uy, LOL! ¡Adiós, soquetes! ¡Escapemos! ¡Escapemos! ¡Libertad! ¡Aquí vamos! ¡A poco! ¡Sí, sí, sí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Sube, sube, sube! ¡Te veo arriba! ¡Salos como puedas! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡A ver, a ver! a ver, a ver, a ver yo te salvo yo te salvo, duende resiste, resiste tengo el buzzer resiste, resiste resiste, resiste voy para allá resiste lo que más que puedas nooo esto va a ser es un carro blindado nos voy a matar nos voy a matar hasta que estén bien muertos bitch please oh resiste, resiste a ver, a ver ok, ok, ok tengo el buzzer, así que ay, fallé uy, casi, 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 casi me da me voy a disparar nooo voy a morir voy a morir te dije te dije hazlo, hazlo te veo te veo oh, está en el helicóptero está en el avión está en el avión oh, está en el avión está en el avión lo vas a lograr nooo fail fail, no sabes que tiene tiene, tiene un hidra tiene un hidra a ver no tiene las retas muy peligrosas a ver corramos corramos escapa oh, me están disparando oh damn oh damn ahhh vienen misiles vienen misiles ahhh es algo que no es lo que no es lo que no es lo que no es lo que no te vas a matar te vas a matar muere 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 ¡Aaaaah! ¡Lo esquive! ¡Lo esquive! ¡Guerre el aire! ¡Lo esquivo! ¡Lo esquivo! ¿Cómo puedo? ¡Lo esquivo! ¿Cómo puedo? ¡Lo esquivo! ¿Cómo puedo? ¡Le doy! ¡Le rosa! ¡Nooo! ¡Nos matamos! ¡¡Los matamos! ¡Lo logré! ¡S**t! ¡S**t! ¡Que le doy! ¡Que le doy! Aguanta, le estoy dando, le estoy dando Le puedo dar Ah, me caí Sin ver No Tanto que me he costado Ah, me caí